Ahora que soy viejo, solo me reciño a saludarte mientras la tarde bosteza por tu boca de mimbre. Chao, Sol. Gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres y la de todos los seres queridos que ya no están junto a nosotros, pero que te siguen disfrutando desde otra altura. Bienvenidos a una aventura más de Espacio Charrúa. En este capítulo conoceremos uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Uruguay, pero más en específico del pintoresco y deslumbrante departamento de Maldonado. Estoy hablando del Museo Taller Casa Pueblo, hogar del ya fallecido Carlos Paez Vilaró, quien gracias a una espectacular trayectoria como escritor y pintor, es considerado como un emblema del Uruguay. Así que, sin más preámbulos, prepárense para una experiencia inolvidable. Recorriendo los pasillos del museo, nos dimos cuenta de que las paredes están repletas de recuerdos que nos hacían remontar años atrás para explicarnos cómo fue la construcción del lugar y de todos los sucesos que se vivieron en aquellas épocas. Porque déjenme decirles que uno de los hijos de Vilaró formó parte del grupo de 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Así que imagínense todo lo que eso repercutió en Vilaró para transmitirlo en sus expresiones artísticas. ¡Wow! Pero algo que llamó mi atención fue el nombre que le otorgaron a la casa y era la Casa del Hornero. ¿Quieren saber por qué? Bueno, los dejo con mi amiga Lucía. A este lugar le llaman la Casa del Hornero porque el artista Carlos Páez Vilaró la fue construyendo de a poquito y por pedacitos. Como pueden ver, es toda irregular y la fue haciendo a medida que se le ocurría porque en realidad la fue dibujando de a poco y no era un proyecto que lo tenía planeado en sí. Interesante, ¿no lo creen? Indudablemente visitar este museo es una de las mejores experiencias que he tenido. Además, chequen esto. Hay un gato que por lo que pude saber perteneció a Páez Vilaró. ¿Quién lo diría? Bueno, ahora sí. Llegó el momento cúspide del recorrido y esa es la ceremonia del sol. Espero lo disfruten. Adiós, sol. Mañana te espero otra vez. Casapueblo es tu casa. Por eso todos la llaman la casa del sol. El sol de mi vida de artista. El sol de mi soledad. Es que me siento millonario en soles que guardo en la alcancía del horizonte. ¿Qué tal? Yo la verdad me quedé sin palabras. Con la edición de Mario Cortés reportando para UAA Noticias Luis Barragán Lo que me Karen lo aqui me dijo. El sol de mi vida de artista. ¿Qué tal? Gracias.